¿Qué es la facultad y la postura corajuda de los 54 camaradas del bloque de la patria que no van a permitir que se materialice el golpe de Estado? Y segundo, el ejemplo que da el Tribunal Supremo de Justicia al meter no solo al Tribunal Supremo de Justicia, sino a los sectores más reaccionarios de la derecha venezolana por el camino de la constitucionalidad, nos permiten establecer como premisa fundamental que nuestro amado comandante Chávez, en su invarcesible legado, nos dejó como herencia instituciones sólidas para avanzar irreductibles en la construcción de ese mundo más justo y más humano. No podrá la derecha golpista y no podrán los enemigos del pueblo contra la democracia venezolana. El Consejo Nacional Electoral es parte del juicio y ellos emiten su opinión. corresponderá a la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia evaluarlas, ponderarlas y a la hora de tomar una decisión establecer las premisas fundamentales en función de la preservación de los derechos del pueblo venezolano.